Hola, mi nombre es Yatsy, dueña del criadero de Villa Java y hoy traigo un nuevo tutorial de cómo hacerles el corte a las orejitas a los yorchados espero que les guste, si les gusta, manito arriba y nos vemos en mi tutorial Hola, aquí vengo a enseñarles a ustedes cómo hacer el corte de las orejitas aquí vengo a mostrar cómo hacer un corte perfecto en una orejita de un yorchado primero que nada debemos tener en cuenta que nada más cortamos una tercera parte de nuestra orejita en forma de rumbo ¿ok? ¿cómo logramos esto? yo me manejo con esto para... es más fácil marcar ¿verdad? marcamos 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 en forma de rombo ya vemos que tenemos ya formado nuestro rombo para la que sabemos utilizar esta máquina si no podemos continuar con la que les mostré también se puede hacer marcamos marcamos y limpiamos aquí vemos que se ve nuestro rombo de nuestra orejita ¿ok? continuamos limpiando por el área de adentro si lo queremos hacer con esto podemos hacerlo otra vez más o podemos utilizar este para limpiar y limpiamos y limpiamos aquí vemos con nuestra tijera bordemos con mucho cuidado si no tenemos experiencia con esto podemos terminar de limpiar nuestra orejita y así queda nuestra orejita vamos a hacer la otra vuelvo a explico la tercera parte si queremos hacerlo con esto es esta mano sin tocar los cores de las orejas con esta y no con esto y limpiamos con esta Y así quedaron nuestras orejitas. Espero que les haya gustado y no olviden de suscribirse a mi canal para un nuevo tutorial.